Poco más de 4 millones y medio de parados. Descenso del paro por quinto mes consecutivo. ¿Se está haciendo todo lo posible para bajar el número de parados? ¿Hay brotes verdes? La verdad es un dato positivo, creo que puede ser coyuntural por el tema del sector servicios, del verano y demás. Y yo creo que nos va a indicar la evolución del paro en octubre y noviembre. Habrá que también cambiar las fórmulas para que suba el empleo. Esperemos octubre o noviembre y estará la misma cantidad, inclusive más. Es poco lo que ha bajado, si realmente ha bajado. Creo que todos los veranos siempre ha bajado un poco el paro, más que nada por el sector turismo. Entonces luego me imagino que en septiembre volverá otra vez a aumentar. Pues me parece una cifra absolutamente irrisoria. Por otro lado, creo que es una cuestión que pasa todos los años, en verano siempre baja el paro. He oído esto tanto de los brotes verdes tantos años y daños, con un gobierno y con otro, y no me hago muchas ilusiones, la verdad. Bueno, no sé si será verdad, pero vamos, yo de todas las maneras en casa tengo dos parados. Me parece que como no nos autoempleemos, lo tenemos claro. Ojalá, ojalá sea el principio de este fin tan tremendo que tenemos aquí en España. Es falso, como siempre. Está bastante complicado. Creo que es un problema muy gordo en este país, la verdad, el tema del paro y realmente pues no le doy más importancia a las encuestas y a las cifras. Que no hay nada, que para qué nos engañamos. Una vez que tocas fondo, solo se puede mejorar ya, no lo sé, espero que sí. La situación es muy complicada y vamos a tirarnos años si es que esto cambie alguna vez. ¡Gracias!